Y hemos vuelto a Pia Carrot! Yay! Pachi 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 Esta es... Voy a hacer la ruta de alguien que casi no hemos visto Así que estoy yendo como que... Estoy yendo... Estamos yendo de esa forma Yes No! No quiero cambiar esto! Freak, ok Este... Yes Ya, la vez pasada... Hemos hecho este, este, este... Voy a ir a... A ese no Porque ese es CUTE Thank you Por la mala bienvenida Eh... Beginning Ahí vamos Ahí vamos Gohan, Gohan Pasa Gohan Que esto ya lo hemos visto varias veces Pero si la gente esta como que viendo eso por las rutas Este... Siempre estoy empezando desde el inicio Hay... 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 Y... Ya... Y... Y... Entra, Entra Ya... Y... 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 Hola chicos, que onda, ¿cómo te va? Estoy salteando todo eso porque la vez pasada me di cuenta que fue como que una hora y pico por las curas Y simplemente voy a hacer como que las partes importantes que sean como que las rutas Me parece lo más productivo Y si alguien está siguiendo esta serie y hace este let's play se da cuenta de que estas cosas se las he hecho un montón de veces Y si alguien solamente quiere saber las respuestas porque lo está jugando por su cuenta pues aquí tiene Largo De acá es mal Hola amor Digo, saturno Hola mi corazón Digo, dale ¡Saddy! Buenos días y blablabla Explícame cómo funciona todo esto Me mandan a lavar los platos Hey! Good girl No te preocupes, te costumbras Gracias No, a veces me dicen algo lento No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Eso lo ya debe estar rápido Porque ya no estoy yendo Pero igual Hay gente que no lee nada Ya, éste ¿Por qué están construyendo al frente? Espero que no se escuche Tengo que atender la ventana abierta, así no me ahogo Shoko C**** Me caes mal ¿Cuánto les apoya cuando haga la ruta de Shouko va a estar llorando con una magdalena? No sé si se dice, ¿no? Llorando con una magdalena, no sé. La vemos, la vemos, la vemos. Hola, Raika. Por ti siempre haré tiempo. Pero siento, tengo que irme a mi caso. Lo siento. Te quiero. La ruta de Raika puedo ver. Y la de Sabori también me tocó. Me tocó bastante. Si no las han visto, véanlas, son muy buenas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Juegan la compu. Juegan la compu. Si no las han visto, pueden ver más. No hay nada. 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 Es un placer conocerte, ahm, soy... Es un placer conocerte, ahm, soy... Sí, soy Mario Shinosaki. Es un placer conocerte. Ha, 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 ha. Es un placer conocerte. ¿Cuándo no me van a ver por lo que soy? Realmente diferente, ¿qué estabas esperando? No. No. Ay, papá de nuevo. Pero, bueno. Es un hombre muy divertido. Soy una chica, por favor, no te cuente, te quiero. Eso es, pues yo. No, no te cuente, por favor. No te cuente. Yukiko, ¿eh? Se ve como una chica muy agradable. Sí. Vamos por la Yamato Nadeshiko. Uy, largo. Adiós. Leir a la Yamato Nadeshiko , ¿Vamos porẽ? Yo no le dije Kaori antes, era Yukari, no le dije mao. Hola! San! Domo, chikare-sama deshita! Domo, domo, chikare-sama deshita! Buenas tardes, Yukiko! Así es, las personas que nos han entrado, son todos los días. Ah, en verdad, lo siento, creo que no tengo una muy buena memoria. Santara... Me dijo... Y yo, mañana, soy de la noche. Si bien, por favor, por favor, de nuevo, de nuevo. Creo que de mañana, claro, claro, te llamo. Dale tu numero. Ah, es un pentito. Lo siento, Rayka, lo siento. Lo siento. Lo siento. Es verdad que esto es como que... Mandatory. Mandatory, ok. Rest. Ah, la verdad, la prima. Porque en Japón es legal. Ahí. ¡No! 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 Estoy sufriendo. Chao. Adiós. Prendido... T endocrino, paso, paso, paso. 被. Logrójule un proceso de drast�... evangelizados, ¡Suscríbete al canal! Juntas Viendo el cielo estrellado Hola, Yukiko Hola, habla Mariya Shinosaki Hola, hola Mariya Shinosaki Mariya-san Buenas tardes Yukiko Buenas tardes Yukiko No te preocupes al respecto, te llamare en otro momento No te preocupes al respecto, te llamare en otro momento Hey Hey Buenos días Yukiko Por cierto No veo a la manager hoy día ¿Sabes algo al respecto? Estoy tratando de hablar como una como alguien de su nivel ¿No sabía? La mañana es el día de la manager Oh Así que hoy no está Sí No está 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 ¡Oh, chicares, amadesa! Eso por rápido, ya te cambiaste. ¿Tienes una cita con tu novio o algo así? Digo, novio, digo... ¿Cita? ¿Eh? S-Sonna... ¡Chigáimas yo! ¡Tada, tomadachi, do! ¡Ekimae de, machiáase, steiru dake des! ¡S-Soredeva! ¡Corede, sissi-shimas, ne! ¡Ah! Bye, cuídate. Rest. Hola. Buenos días, es bastante temprano. ¿Por acaso, ¿ya te desperté, Yukiko-san? No, no hay nada. Yo, el día de mañana es muy rápido. durante un día pequeño. Y eso es una vida siempre está pasando. Y eso es... Tan solo quería escuchar tu hermosa voz. Bueno, no iría tan lejos como decir algo así. Supongo que acabo de empezar a trabajar, entonces no conozco a todos tan bien. Me gustaría llegar a conocer a todos lo cuanto más pueda. Y pensé que podría preguntarte un par de cosas sobre el restaurante y conocerte un poco mejor, por supuesto. ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! Si te gustó, me gustó. Gracias. Bueno... Ahm... ¿Empezaste a trabajar en Carrot porque te gustaba el uniforme? Sí. Cuando me gustaba el vestido de que me gustaba, me gustaba que me gustara que me gustara. Hablando de eso, ahorita nunca te hizo con el uniforme, ¿pasta? Ya veo Ahora que lo pienso Nunca Lo que acabo de decir Nunca te he visto un uniforme No lo entiendo ¿Acaso no hay algunos clientes Que vienen al restaurante Para tan solo verte Y tener un uniforme puesto? No Santara Esos sonidos ¿Es palabras? Espera No te estás haciendo Hablo en serio ¿No? ¿San... ¿Sí? ¿No? No, no, sin nada Así que, por favor Voy a pedirle a esto Ahora mi corazón Tengo que decir que no No, 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 no Rest ¿Qué quieres? Eres el amigo obligatorio de todo héroe Que no tiene ni backstory ¡Suscríbete al canal! ¿Te encuentras bien? Sí, yo estaba en la casa Lo siento Oh, tus libros, déjame ayudarte con ellos Vamos, no digas eso Bueno, pues... Bueno, pues... Tengo la mitad de la responsabilidad, así que no te preocupes Recojamos todo esto De nada, me alegra que no haya salido herida Ah, adiós, cuídate Esa chica sería mi nombre, pero nos hemos conocido antes No, dude Riega el piso Riega el piso No está Pujón Rest Tengo que recuperar este... Enormir porque casi no tengo Sí, siempre llega a tiempo, papá Bye Largo Sí, dame mis... Cinco millones No, cincuenta millones de millones Porque cinco mil son cincuenta dólares No está Me voy a mi casa Vamos a sacar la plata Sacar... Toda la plata Yeay Ah, Yukiko San... Buenos días Ah... San... ¿Tienes que hablar de la investigación? ¿Viaje de negocios? Esa es la primera vez que escucho al respecto Cada año, en el final del 8 de febrero Tienen que ir a la investigación Todos los estudiantes Estaban que ir a la investigación El lugar todavía no está decidido Pero... Este año, por lo tanto, Ir a la ruta Como el manager dijo Oh... ¿Pero un viaje de negocios? ¿Qué tipo de negocios vamos a estar haciendo ahí? Empecemos Esa es la primera vez Pero... El mayoría de los estudiantes Me dice que Si las actividades Las actividades Ellos son Los estudiantes A ver Xan Muchas gracias, Yukiko-san Me dio Puedes Que la actividad Si Lo tuyo Te asusten Muy bien Por favor Uniforme Ah, Yukiko-san Wow, tienes demasiados hairstyles, my girl Me gusta eso Se ve raro que te haga el listón en medio Bueno, ya Anime logic No, al parecer manejar dinero no va bien conmigo No hay en ningún momento que sea lento Pero ciertamente hay momentos que son muy ocupados Yo solo lo puedo confirmar porque yo trabajo en Kappa Y es realmente es un rush de un montón de emociones Y de que todo lo tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer bien A ti te cae muy bien la registradora ¿Tienes algunos consejos? Sí, sí No es cierto No es cierto No es cierto Pero yo creo que es importante mantener un buen espíritu Y además Lo más importante es No es cierto 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 Gracias Yukiko-san Tengo más confianza gracias a ti Ok, inició el receso Wow, Kansas School Girls Yukiko Yuki-san Otsukaresama deshita Otsukaresama deshita ¿Está en el viaje del 24 o 25 de diciembre? Sí, definitivamente estoy planeando ir A decirte la verdad He estado muy entusiasmada sobre el viaje En realidad también Por cierto Yukiko-san ¿Acaso no vas a ir a casa todavía? ¿Por qué tienes con tu uniforme puesto? Ah, sí Sí No, no, no te mantengo más tiempo desocupada entonces Muy buena suerte, Yukiko-san Sí Gracias 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 ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ah, sí En total son... 77'70 Segundo Y también, Kimi ¿no tiene un partidismo? ¿De cuánto trabaja? Ah... Eh... Acabo de empezar a trabajar ¿No hace una lucha? ¡Yay! ¿Qué haces, Kensuke? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esan! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Bueno, supongo que también me debo ir. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, supongo que estás comiendo la mitad del menú. A coste de Shiho, ¿no? F you. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Sí. ¡Vamos! Idiota, Shiho tiene trabajo que hacer. Y no es tu trabajo entrar aquí y ser fastidiosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, si me la muestras a mí, no vas a tener que fastidiar a Shiho. ¿Verdad? ¡Vamos! 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 Déjame ver, ¿qué página es esta? Cosas de primer año deben ser un... Tienen que ser pan comido. Bueno, eso debería serlo. Bute, le acabas de hacer la tarea a tu hermana. Por favor, dime un hecho. ¿Entonces para qué me preguntas? Ah... ¿Para qué me preguntas? Ah... No me voy a necesitar. Muere. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces hoy? ¿Tienes que no tenías un día de trabajo? ¿No tenías un día de trabajo? Sí, chicos. ¡Vin a verte, por supuesto! ¡Vin a verte! ¡No te preocupes! No. ¡No te preocupes! No. No te preocupes, pero... ...es un poco恥. ¡Ah! ¡Ya tan, mi顔 se te hacía! ¡Nos vemos! ¡No te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No me preocupes! ¡No te preocupes! Estaba bien porque mi hermana me llamó idiota ¡Ey! ¡Ah, Yukiko! Eso es cierto, es estricta, pero muy buena en su trabajo Yo también tengo trabajo de aquí, pero si aún no hay un manager, yo creo que es un poco diferente Entonces, vamos a hacer un día de hoy Oh, ¿hoy día trabajas esta tarde? Oh, ¿hacer lo de sales snips? Es, 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 o sea, al inicio es bien estresante, pero de ahí es, este, necesitas mucha concentración Pero de ahí es como que, como hacer tus propias cuentas Te tienes que contar al final del día Que no es una personalidad masoquista ¿Por qué no te ayudo? No, no, en lo absoluto No te preocupes Vamos, terminemos esto Su admirabilidad ¿Por qué Mirku me está viendo estudiar mientras come galletas? ¿Qué tal vida? ¡Largo! ¡Oh, Dios mío! ¡Bla, bla, bla! Van a estar hablando de Comiket Ah, verdad, me quitó plata Quiso que le pagara el esto Muy bien Uh, cucio, cucio, cucio ¡Cashir! 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 ¡Rest! Porque casi no tengo zanahorias ¡No me he hecho zanahorias! ¡No! ¡Ya! ¡Pausa! ¡Esta parte es... weird! ¡Listo! Técnicamente Milk se estaba probando su traje con mi que te abrí la puerta ¡Cosupere! ¡Cosupere! Estoy cansado pero tengo que ir a trabajar No me quedan zanahorias ¡No! ¡Eso es un problema! ¡Nunca me había pasado! ¡Ah! No estás... Se quedó joven ¿Por qué no estoy recuperando carrots? ¿Por qué no estoy recuperando carrots? ¡Ey! ¡Esa chica! ¡Ey! ¡Espera un minuto! N... ¿Nanでしょうka? ¡Ey! ¿Tú eres la chica con quien me topé el otro día y ayudé a recoger sus libros aquí, verdad? ¡Sabías mi nombre! ¡S-Saa! ¿No hay alguien diferente? ¡Yo estoy muy rápido! ¡Si... ¡Suscríbete! Se fue... Bueno, supongo que realmente tenía a la persona equivocada ¿Ah? Ah, ya, el papel con los... Bueno, ¿dónde estás? Simplemente hice así cansado, pero tengo que ir al trabajo Ok Nadie, ¿por qué no está? Yukiko... San... ¡Oh! ¿Me puedo enfermar? ¡Rest! ¡Rest! ¡Yay! San... ¡Gambarte más, ¿eh? ¡Hola! ¿No? Gracias a ti Recientemente las cosas están viendo mucho más suaves para mí en la registra... en la... en la... en la caja registradora Y sé que es gracias a tus consejos de que lo estoy haciendo mucho mejor S- 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 ¡Oyosu desu-ne! No, realmente... Manteniendo buenos ánimos sobre mí y siempre sonriendo a los clientes como tú dijiste Realmente ha ayudado a que las cosas vayan de manera tranquila Vest! J- J- En el disco... Oh! No... ¿Por qué? ¿Me lo dirías? Eso es horrible. Entiendo ese sentimiento. A mí tampoco comía muy bien a las horas de la comida, realmente. Ahora es como yo, así pensé que estoy teniendo una experiencia muy importante. Es por eso que hiciste una cara con una sonrisa muy importante. Ahora entiendo. Pero no es nada de hacer un笑顔, ¿no? Si no es un笑顔, no me da cuenta de que 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 no me da cuenta. Entiendo. Eso fue de mucha ayuda. Muchas gracias, Yukiko-san. Gracias. Entonces, por favor, si te hagan más tiempo. Ryukiko... Ay, qué guía de eso. ¿Dónde siguiente? Ryukiko... ¿También? ¿Qué tal? ¿Señor de eso? Ay, ¿dónde está el cuello? ¿No? Ah, entonces... Hehehe, ¡Gracias! Fuck off. ¡Puedo pedirle a la cuenta! ¿Cuánto es? Veinte. Hehehe. Hehehe. En realidad, ahora... ¡500 dólares! ¡Ah! ¡Mire! ¿Qué estabas pensando? ¡Claro que sí! ¡Call the police! ¡Ja, ja, ja! Ah, es bueno para ver la diferencia. Ese fue... Ese era tu objetivo todo este tiempo. ¿Qué pasó? No sé. La de la mellan de la... El jueg, no sé. parece no me quedo ok no me quedo ok no me quedo ok no me quedo ok no me Perdóname por no llamarte ayer Buenos días, te estoy molestando llamando de la nada Ah, entonces si vas a salir, supongo que mi timing no fue bueno No, lamento molestarte, hablamos luego Sí, ando a trabajar Yusuke Ah, Issan, te lo agradezco Te lo agradezco Ah, ¿ah? ¿Sigue su uniforme? Ah, sí No hay un manager, así que no hay un trabajo de la información de la información El día de hoy ha quedado un poco de tiempo. El manager, hoy fue el día de off de hoy, pero... No me preocupes de venir aquí también, pero... Tal vez sea así. ¿Es verdad? No me preocupes, pero no me preocupes, ¿verdad? Tú también, buena suerte terminando Ah, hoy día no le ayudo You are annoying Oh, ¿Ahora que lo mencionas? ¿Acaso no te ayudo en casa? Sí, a diferencia de las otras rutas que me gritas cuando estoy en el camino Bueno, no, me grita cuando estoy como custodian ¿Quién es la chica que conoce? Wow, no hay energía ¿No voy a ir a trabajar hoy día? Wow Wow No voy a poder hacer mi schedule ¡No voy a ir a trabajar hoy día! ¡No voy a ir a trabajar hoy día! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dios, ¿no te fuiste a la freaking feria? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Esta es aprobada por Shefford Rest Largo Y lo sabe ¡Viva el nuevo! Bla 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 Ahora sí vamos a ir al trabajo El día de hoy es 5 Muy bien ¡Clima! ¡No hay capas! ¡Pero no hay capas! ¡Ayúdate! ¡Un agujero!! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. A mi hijo le gusta Determination y Academics. Gracias. 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 ¿Esa voz? Hola. Me preocupa el futuro de Milk. Gracias. 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 Yookiko. Yookiko. Ah. Espera. Yookiko. Espera. No. You're a good girl. No. ás un montón de cosas. Nada más. Yukiko, estás exagerando. Temo. Si se ríen de ti, entonces ellos te reirán de mí también, porque los dos fuimos a comicar después de todo. Además, las personas en Kaverd no son ese tipo de personas que juzgan. Deberías saber eso más que nadie. ¿Acaso no sientas que tus propios hobbies son una vergüenza? Sí. Yo también tengo este tipo de intereses, y es por eso que vine hoy día. Al decirte la verdad, incluso yo tengo un amigo que está vendiendo cosas hoy día. Y mi hermana Rumi está vestida en cosplay desde ayer y hoy. Honestamente, he sido influenciado por ellos dos. Es un poco vergonzoso decir la verdad. No, al contrario. Simplemente estoy diciendo la verdad. Si es así, pues... Gracias por decirte. Gracias. Sante... Es muy divertido. Es muy divertido. Me estás haciendo sonrojar. Ah, me interrumpen mucho. Vamos, me estás haciendo sonrojar. Bueno, de todas formas, ¿acaso no deberías regresar al piso de venta? Tu amiga realmente seguro te está esperando. No, no. Keiko-chan, me estoy preocupando. Y también yo necesito ir al trabajo, así que nos vemos. Ah, sí. Bueno, ahora vamos. Quédate a mi trabajo. Así que, perdón. No, perdón. Yukiko, me pregunto si realmente aparenta ser ocupada por el simple hecho de que está preparándose para ese tipo de cosas. Sí, yo creo que es eso. Ya no. Baito, baito. Como hoy día es el día libre de tanto Reika y Yukiko aparecieron aquí un poquito antes de las 9. Yus Juliaicu. Ahorita. Ah, yo creo que cortar con la descripción. Baito, estoy cansado. Oh, ¿Vas a seguir con un tema de juego de peleas, no? Eso todavía no está decidido. No hay gente de nosotros. No hay gente de nosotros. No hay gente de nosotros. No hay gente de su opinión, así que me gustaría preguntarle a San. Eh, no sé cuánto ayudas va a ser, pero me agradezco de darte algo de consejos. Oh, hay una carta en el... Oh, eso suena divertido. Sí, este... Espero con ansias. Oh, Yukiko, ¿estás bien en la hora? Supongo que hoy día trabajas. Bueno, buena suerte. Bueno, voy a verte a Pia. Buenos días, Yukiko. Oh, estoy curiosa. Me da curiosidad que siga luego. ¿O qué? Yo creo que realmente es linda. Ah, sí, hijo, que me llama a almorzar. No sé, a comer y le ove. Lo siento. Bye. Vamos a llamar a Yukiko. Vas a seguir trabajando después de que te gradúes, ¿cierto? Sí. Eso es impresionante. Por el otro lado estoy yo. No sé, no soy exactamente una pérdida de tiempo, pero aquí me tienes trabajando a medio tiempo. No, no hay nada. No hay nada. Eso es lo que hay que decir. ¿Verdad? Realmente no lo he pensado al respecto. Pero si lo hago, puedo verte en cualquier momento en el restaurante. Cuando gustes Hola, mi amor Claro, no hay problema Ah, verdad, esto pasa en su ruta igual Sea o no sea su ruta Porque lo está evadiendo Me está evitando Tú y tu cuello torcido ¿Qué quieres? Ah, ok, ahora vamos a matar ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Bueno... Si se termina la noche, ¿verdad? ¡No! 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 Ah, se está haciendo tarde, bla, 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 te llamo después Oh, no, no tengo energía Yucari, Kaori, ya no sé cómo, ya me olvidé los nombres Si era Kaori, Yucari es la hija ¡Yay, Fashion Magazine! A ver, este... Custodian... Cachir, Cachir, Cachir Ah, me siento, voy a descansar Porque ya no tengo energía No creo que voy a hacer lo mismo la vez pasada Y no termino yendo al trabajo Smug Cachir, Cachir Cachir, Cachir Como si me estuviera evaluando Kimuchi Warui ¿Eres un hermano, Warui? ¿Qué es tan gracioso? Dilecia Ah, eso es tan malo No te preocupes 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 ¿Eres un hermano, Warui? ¿Yukiko? ¿Yukiko? ¿Yukiko te conoce? Me y usted, me interesa ¿Yukiko? ...y me quedé conmigo y me quedé conmigo. ¿E? ¿En serio? Ah, no sé qué decir. Este no es el momento para estar pensando en ese tipo de cosas. No te digo nada mal. Yukiko, no te preocupes. Y además, no me conmigo y Yukiko. ¿Lo entiendes? ¿No? Ya, hasta ahora, me quedé con un buen voz. No me quedé conmigo hasta el día de la mañana. No me quedé conmigo hasta el día de la mañana. Ha, ha, ha. Es un maldito. ¿Eres un abuso? ¿Y? ¿Y tú ya has dormido con Yukiko? ¡Dum! ¿Qué? Espera un segundo. ¿Realmente estás saliendo con Yukiko? Ya te dije antes. ¿Puedes decir algo así? Entonces, ¿cómo puedes decir de esa manera ese tipo de cosas sobre ella? Ha, 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 ha. No hay maldito. Yukiko es mi persona. ¡Fuck you! Yukiko no es una cosa. Retira lo que dijiste. ¿Eh? Esa no es el tema aquí. ¿Ese no es el tema aquí? ¿Acaso no las tomó en consideración por un momento? No lo voy a aceptar. No voy a aceptar de que estés saliendo con ella. No lo voy a aceptar. No voy a aceptar de que estés saliendo con ella. ¡Oh, que horrible! ¡No te mandas! ¡No te mandas eso! Ahora, tienes que decir que, tú, es un hombre. Es un hombre. ¿Yukiko, qué eres para este sujeto? No, esa es Reika ¿Yukari? Ah, estoy muy confundida Ofasi se llama igual que la Gifa Ah, ¿esa no es Atomi? Ah, verdad que la ve yéndose con Daisuke No sé qué, es como que, oh no Oh no Oh Oh, qué pasa Yukiko, acaso hoy día no es tu día libre Ah, verdad, esto sí pasa Porque pensaban que estaba enferme, que no iba a ir Así que ya tú Por cierto Sí, ¿qué tal? ¿Acaso algo inusual pasó ayer? ¿Ayer? No hay nada que decir esto, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aparentemente no se ve nada sobre ayer Quiero intentar preguntarle sobre ese sujeto, pero... Mejor espero, le preguntaré después del trabajo Yukiko, hay algo que quiero hablar contigo después del trabajo, ¿tienes tiempo? Ah, sí, lo siento, no podemos hablar después del trabajo Ah, lo siento, no podemos hablar después del trabajo Ah, sí, lo siento, no podemos hablar después del trabajo Esa voz Ya, en pocas palabras, como que... Kensuke está como que diciéndole como que... Como que, ah, no te puedes escapar de mí Aparentemente su ex-boyfriend Porque Yukiko dijo de que... De que... De que ellos ya no eran... Ya no eran algo Y él les dijo que, ah, yo siempre he querido tenerte en tu uniforme Y que no sé qué Y me llamaste porque querías esto Y Yukiko como que, no, simplemente quería hablar contigo Y... Y encontramos esta situación Y ahora ella está llorando porque la he ido a salvar No te burles Mira, no voy a decir esto dos veces Desaparece de aquí Y no vuelvas a mostrar tu rostro en frente de Yukiko Jamás ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Yukiko, pero este sujeto... Mal interpretando... ¿Cuál es su relación con este tipo? No te pregunte a ti No 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 ¡No se sabe! ¿Entiendes? ¡Eres un gran maldito! ¡Le tiene miedo! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡He! ¡No se sabe! ¡Pero Yukiko estaba protestando! ¡No se sabe! 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 ¡Yukiko! ¡No me voy a ir! ¡No! ¡Ah, nada! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Ah, ah, 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 ah! Jerk ¡San! Yukiko, ¿tú y este tipo realmente? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pero, ah, 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 ah! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! Y la música No puedo No 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 te vayas Estoy enfatizando demasiado contigo Porque sé lo que son las relaciones abusivas Yo dormí Genial Laya Yukiko Y-Yukiko Supongo que me atrapas en un mal momento Si Desde que he estado atrapada trabajando todo este tiempo Realmente Yo también Para poder escapar Pero Si 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 Ya Que mal Hoy tengo que estar en el hotel en el barrio. Si te vas a ir a jugar, te voy a ir a jugar. Te voy a estar esperando. ¡Yay! Eh... ¡Gobac Toroy! ¿Esto es mejor? ¿No? ¿Vale a un poco de sufrido? ¿No te ha ido? ¿No te ha ido? ¿Todo bien, si te ha ido a mi amigo entonces? ¿Puedes que te acompañe? ¿Puedes prepararlo? ¿Puedes tener un buen tiempo? ¿Para subir? ¡Oh! Mi mouse está listo en el botón de pausa. ¡Eh! ¡Ay, take over, Carlos! ¡Oh! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡No voy a estar en mi lugar! ¡Porque dijo que iba a hablar conmigo! ¿Yukiko? ¿Pero qué es esto? ¿Realmente eres yukiko? ¿Como estás cuando se ve? Es una persona que trabaja con el cabello de Calot, y es una persona que conoce a esta persona. Y una de las personas. Persona. Antes de hablar con el Kensuke, me gustaría ver esta persona. Es una persona que... Es una persona que realmente es mi persona. Eso... Primera vez que veía a Yukiko con una expresión así. Realmente no parecía que pudiese decir algo, entonces... Yukiko, está bien, no necesito esforzarte a ti misma. No, no, no necesito hablar de todo lo que me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, escucho entonces. Sí, ya he perdido, pero... Kensuke-san es una de las dos de la escuela, y también es una persona de mi primer amor. Mi primer amor es mi primer amor, es mi primer amor, es mi primer amor, es mi primer amor. Entonces, supongo que ustedes dos realmente se están saliendo después de todo. Sí, entonces, yo me he perdido la misma manera de ser mi primer amor. Entonces, ¿por qué? Eso está mal traducido. ¿Es que me ha sido así? ¿Es que es la misma persona que se ha enviado a la escuela? En mi opinión, es que me ha enviado a Kensuke con una cosa que se ha enviado. Me ha olvidado de que me ha ganado y no se ha cambiado. Y luego, yo lo he decidido. En mi opinión, es que me ha enviado a la escuela de la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Rest Rest ¿Puedo ir a un viaje en el viaje? Ah, rápido Kensuke, ¿qué quieres a mí? Hey, hey, no te preocupes así ¿Puedo ser un poco? ¿Puedo ir a mi cara a mi顔? ¿Puedo ir a mi cara a mi顔? No, 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 no... Kensuke, mis puños se pusieron duros naturalmente Tenía que estar preparada para el peor escenario ¿Puedo ir a mi cara a mi cara? ¿Puedo ir a mi cara a mi cara? ¿Puedo ir a mi cara a mi cara a mi cara? ¿Inusual? ¿Por qué simplemente toda la atención bajó con una sola palabra? ¿Puedo ir a una mujer o a una mujer? ¿Puedo ir a una mujer? ¿Puedo ir a una mujer? ¿Puedo ir a una mujer o a una mujer? Bueno, entonces, ¿qué debería decir? Hahahaha Qué bueno ¿Cuándo era el tiempo que yo pensaba así? También, cuando la tenía que pensar así Yo pensaba con un содержание en la primera vez que me gustaba Yo me preguntaba antes de ter creativo Me encantaba que solo me gustaba ¿Cuándo era la vez que yo leía? ¿Cuándo era? Ya la vez, me preguntaba así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yukiko mantenía sus ojos hacia abajo, movía sus dedos como si estuviera avergonzada. No, 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 no. No, 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 no. Movía sus ojos con... con... con vergüenza. ¿Por qué mi corazón no está latiendo así de rápido? Los botones de sus luces habían abierto en un ritmo, enfatizando su pecho en una forma que parecía llamarme. ¿Por qué me quedan? No, 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 no... la abracé y la besé quizás fue muy fuerte las palabras de Juguco sonaban frágiles eran difíciles de escuchar lucía sutilmente confundida para disipar sus emociones sonreí y gentilmente volví a besarla y antes de saberlo la habitación estaba llena con muchos ruidos keep going hoy es mi último día la habitación es mi último día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!